Con el tiro de nostalgia, Andrés se fue ahí como a hacer crisis con los amispones y yo siempre he tocado con mis hermanos, hemos compartido el gusto con el guapaco aunque no de la misma manera porque yo siempre procuraba ir a festivales, procuraba ir donde el guapaco iba, mis hermanos no siempre iban, pero el gusto estaba siempre con la gente. Muchas gracias. Entonces cuando me contrataban para algunos eventos, yo buscaba con quien tocar y a veces cuando no podía entrar y cuando no podía, el otro acto de Peña, iba con mis hermanos. Bueno, pensé, porque esto te incluye. Sí, caballero. Bueno, entonces, una sola vez. Mis hermanos, un día de repente se ponen las pilas cuando hay un taller aquí en Miguel Ángel de Querredo, en Medellín, en el francés, un guapaco de Cruz. Vamos al taller. Esta es salsa, ¿verdad? Esa es salsa. Nos gusta cómo sonamos, nos gusta también a los integrantes del taller. Ah, sí, gracias. Y de ahí empezamos a seguir tocando con el mismo nombre.